Le preguntamos a Jorge Aguirre por qué hacer un crucero, por qué comprarlo ahora en esta época del año. Porque pueden pagar el 100% en pesos, aunque ahora tenemos todos los servicios de viajes internacionales y al Caribe también que se puede pagar el 100% en pesos. Eso queremos llevar una tranquilidad a todos los pasajeros que elijan sus viajes. El 100% se puede pagar en pesos y en Centauro Viajes y en Dejaú Viajes le tomamos sus pesos a la cotización del día. ¿Cuál es la programación de cruceros? Y hay varias, tenemos todo lo que es Brasil con una promoción 2x1 en diciembre y en algunas fechas que quedan todavía de enero, navidad y año nuevo. También está el crucero de carnaval que es en febrero, donde van a tener la posibilidad los pasajeros por primera vez de que el barco quede dos días en río, donde a la noche pueden ir al zambódromo y después pueden seguir su crucero y lo que es el crucero a lo que es la parte del Caribe. Estamos hablando con la Royal Caribbean, con Pulmantur, que son las empresas que ya tienen a partir de ahora para empezar a pagar. Se le adiciona también los pasajes aéreos hasta Miami o hasta Colón en Panamá para que puedan, los que no tengan visa por ejemplo, pueden salir desde otro lugar siempre con sus pasaportes. Se le da tres noches en Panamá también para que conozcan Panamá y donde tienen realmente para comprar con precios increíbles, increíbles en Panamá. ¿Y las promociones se aprovechan ahora porque se van como agua además? Exactamente, todo lo que es crucero sí, las promociones tienen que aprovecharla ahora porque a medida que se va ocupando el barco, se van quedando digamos sin disponibilidad las cabinas más accesibles o las más baratas. Con una señal 25% congelan el precio y tienen tiempo hasta 45 días antes de las salidas para cancelar el total. Y promociones por ejemplo en el caso de MSC con Mastercard, 12 cuotas en interés, el saldo, y en el caso de Costa Cruceros, Iberos y otras empresas, en visa.